Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Soy Michantel, maestra de primer grado de español de primaria en el plantel aeropuerto. El día de hoy vamos a conocer un tema de formación cívica y ética. El nombre de nuestro tema es las reglas del juego y la función de la autoridad. Lo primero que tengo que saber es que es una regla. Y una regla son lineamientos o acuerdos que se crean para vivir en armonía. Siempre debe de haber un encargado que supervise que las reglas o los acuerdos se estén llevando a cabo de manera correcta. Nosotros desde muy pequeños conocemos las reglas. ¿Cómo las conocemos? Pues el factor más importante es la familia. Existen los acuerdos en casa. Estos acuerdos los implementan los papás. Sus papás hacen acuerdos en su casa como el día de hoy te toca recoger la mesa, te toca poner los platos a la hora de la comida, te toca ayudar a barrer, tienes que hacer tu tarea. Esos son acuerdos que se van haciendo desde casa y nuestros padres son los encargados de que estas actividades se supervisen y se lleven a cabo de la manera en que ellos lo están indicando. Aquí es como nosotros conocemos los primeros acuerdos o lineamientos en nuestra vida. El segundo lugar donde nosotros conocemos estos acuerdos son en los salones de clase, los llamados acuerdos en clase. Estos acuerdos los creamos en conjunto maestros y alumnos para que se pueda convivir en armonía en el salón. Por ejemplo, nosotros tenemos salones con diferente mobiliario. Es necesario hacer acuerdos o crear lineamientos para no sufrir accidentes dentro del salón de clase. No correr, no entrar con alimentos al salón de alfombra, compartir los materiales, compartir los libros, cuidar el mobiliario, estar pendientes de todo lo que está en el salón, cuidarlo, no aventar objetos que puedan dañar nuestra pantalla. Estos son los acuerdos que creamos en clase junto con ustedes para estar cómodos, para estar tranquilos y no sufrir ningún accidente. Nosotros como maestros también tenemos quien nos supervise y quien nos cree acuerdos. En este caso, a nosotros los docentes tenemos un director que es quien se encarga de crear los acuerdos y los lineamientos. El director se encarga de pasarlos a nuestro coordinador. El coordinador se encarga de hacernos llegar a nosotros esa información para que los lineamientos se estén llevando a cabo como ellos los dicen. Ellos dos son los encargados también de supervisar que realmente los maestros estemos haciendo o cumpliendo con los lineamientos y acuerdos que ellos nos están solicitando. Las siguientes reglas son las reglas del juego. Esto es muy importante porque nosotros a diario jugamos en la escuela. Jugamos con nuestros compañeros o jugamos en la casa. Y es muy importante respetar estas reglas ya que si no se cumplen, pues se pierde el sentido de los juegos. Cuando nosotros jugamos a las traes, tenemos que respetar todas las reglas que el juego implica, porque si no, ya no se está llevando a cabo. Si llega un compañerito y me toca, yo tengo que corretear a los demás compañeros. Y si yo no lo correteo, ya no se está llevando el juego de manera correcta. Otro ejemplo también es cuando jugamos a las escondidas. Cuando nosotros jugamos a las escondidas, el que tiene que buscar a los demás compañeros se tapa los ojos, se da la vuelta y cuenta. Si él se llegara a destapar los ojos antes de llegar al número 10 o al número que acordaron en conjunto, estaría haciendo trampa y ya no estarían cumpliendo con las reglas que ese juego solicita. Otro factor también importante que nosotros nunca debemos olvidar es un pequeño ejemplo, el que les voy a poner, el del semáforo. Cuando nosotros vamos en el auto con nuestros papás, llegamos a ver que en muchas ocasiones hay quienes se pasan o avanzan cuando está este foquito encendido. Este foquito que me indica, me indica alto, no avances, no puedes pasar, porque si tú pasas, puedes provocar un accidente, que puede ser muy trágico y que son reglas o lineamientos que nosotros tenemos que respetar. Recordemos que siempre hay reglas y lineamientos que nos rigen tanto en la casa, en la escuela, como en la sociedad. En este caso, si nosotros llegáramos a romper una regla de tránsito, hay un encargado que supervisa todos estos lineamientos y son los policías. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta siempre qué es lo que debemos de hacer de manera correcta, seguir los lineamientos, seguir todas las instrucciones que nos dan para vivir en armonía. Espero que les haya gustado el tutorial, chicos. Les mando un abrazo. Gracias.